Hola, muy buenas a todos, aquí Forkat y aquí estamos otra vez con Alwas Awakening, vamos a continuar jugando a este jueguecillo estilo retro, nos habíamos quedado aquí en Amber Sacealum, tenemos que ir en busca, tenemos que buscar ya al boss, que bueno, tengo la habilidad esta de hacer bloques ahora, igualmente aunque tenga eso, no se como, supongo yo que, no, todavía no estoy preparado, uy, y ahora como salgo yo de aquí, ah vale, te creo otro y ya, vamos a ver, tengo que volver hacia atrás, eh, vale, yo creo que así ya podremos, vale, perfecto, vamos a echar un vistacillo por aquí a ver que había, creo que aquí estaba el poder que tengo yo ahora, estaba aquí, por aquí, a ver, uy, por ahí me sale como que no he ido, ah, claro, no puedo saltar aquí, mmm, por ahí abajo he estado, vamos a ver, esqueletito, fuera, vale, vamos a crear otro aquí por si acaso, ahí, vale, llego, 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 eh, llego, sí, eh, he estado ya por aquí o no, oh, ah, que justo ese salto, a ver, pongo ahí, se ha abierto, ole, ay, me cago en la leche, me he caído, coño, y aquí, como se pasa por aquí, ahí necesitaré un poder específico o algo para poder abrir, joder, no me he podido caer en ese barranco, no cabe, vale, ahora, me hacía un sonidito como que no cabía, anda, estaba aquí esto súper secreto, eh, ojo, esto habrá que recordarlo, aquí hay un cofre, una piedra que se puede romper, me había aparecido, bueno, va, venga, no nos enrollemos más, que el tiempo corre, sé que he tardado un poco en subir esta segunda parte de este juego, pero es que quería terminar primero el gameplay de Mickey, para no tener tanto juego, tanta serie a la vez en el canal, que por cierto, si lo habéis notado, subo, eh, intento, intento hacerlo, de subir un vídeo día sí, día, ¿no? Así que ya sabéis, cada, cada dos días, hay un nuevo, guau, hay un nuevo vídeo en el canal de, de este muchacho. Vamos a ver, vamos a concentrarnos, que es que, me he dejado de hacer un cubo aquí, y sin el cubo, pues no llego. Bueno, desde, una cosa quería comentar, desde que he vuelto he visto que, a ver, no tengo tantas visitas como tenía cuando me fui, yo creo que es algo lógico y normal, la gente pues, se cansa de, de los vídeos, o cambia de gustos en tantos años, pues, oye, antes me gustaban los vídeos indie y retro, y ahora, yo que sé, me gusta algo más actual, o juegos de última generación, o lo que sea. A ver, aquí, ¿qué tenemos? ¿Esto es para guardar por aquí? Sí. Vale. Por arriba me he dejado, hay camino arriba. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto continúa, ¿eh? Aquí hay tela. Es grande esta zona, ¿eh? Esto se cae, ¿verdad? ¿Ah, no? Bueno, vamos a subir por aquí. Ahí, ahí escupen fuego, ¿eh? Pues nada, yo celebro los que se queden aquí a seguir los juegos y nada. Y yo seguiré haciendo vídeos. A ver. Ahora tengo, tendría que... ¡Oh! No, así no, ¿ves? Así no, mala idea, mala idea. Y no llego, imbécil. Ay, estoy de un toque, ¿eh? Me cago en la leche. Va a que ser idiota. ¿Cómo lo hago yo ahora para...? No puedo, ¿no? Ah, sí, 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 no puedo. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Mata. Luego no puedo parar de moverme. Ah, mira. ¡Uy! No llego. No llego desde aquí. Me cago en la leche. ¡Qué mal! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! La primera muerte en este juego. Deathcone 1. Ah, bueno. Mira, te cuentan las muertes y todo. Uno. Venga, va. No nos distraigamos, ¿eh? La verdad es que, ya te digo, este juego, para mí, tiene pintaza. Me gusta mucho. Habrá gente que no entienda, ¿no? Que, no sé, que nos guste este tipo de juegos. Es decir, con la cantidad de juegos que hay de la NES. Sí, sí, hay un montón de juegos de la NES, pero... No sé. Parece retro, pero no sé. Al saber que es nuevo, como que te mola, ¿no? No sé. A mí me gusta. ¡Uy! Cabrón. Vale, ahora sí. ¡No! Bien. A ver... ¿Qué hacemos que hacer aquí? Este cubirete habrá que ponerlo aquí. Y ahora hacer uno aquí. Vale. De momento fácil. Hay que seguir. ¡Va! Vale, va. No llego. Y como me las apaño, entonces. Un momento. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a tirar el cubo por aquí. Vale, vale. Ya estoy, ya estoy entendido. Aquí hay que poner un cubo. Vale. Y ahora este. Pues si no, luego no lo vamos a poder arrastrar. Y ahora hacer uno aquí. Perfecto. ¡Hecho! ¿Dónde estoy, joder? Vamos a estar en la quinta puñeta. Me quedan salas por descubrir, ¿eh? Estoy viendo que me estoy dejando cositas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Madre mía! Tiene que haber subido más rápido. Joder, tengo que volver a hacerlo todo otra vez. Esta es la putada, ¿eh? Pero venga, va, ahora. Ahora sí que no me matan. Estoy ya al tanto y al loro de todo lo que hay. ¡Ay! Menos mal que no tengo que volver a pillar. A ver. La silla me vale, ¿no? No sé. Vale. Dispara. Muy bien. Vale, perfecto. Venga. Vamos a volver a hacer todo esto. Momento. Vale. Vamos a ver si está aquí. Creamos el otro encima. Vale. A ver aquí. La escalera mortal, la llaman. Vamos, para arriba, para arriba. Ah, sí. De un tirón. Sin miedo. Bueno, tenemos aquí al esqueleto este con el bazooka. Y por aquí arriba habrá algo. A ver, no llego. Es que si me dejaron hacer más de un cubo, quizá. Opa. Lo sabía disparar al cabrón. Toma. Ay, tienes dos toques. O sea, que te mete otro. Vale. Aquí hay, aquí me van a disparar ahora. Cuidado. Uy, uy, uy. Uy. Vale. Agachaditos. Y nada, sin problema. Hala, para arriba. Aquí se guarda partida otra vez. Parece que el boss está por aquí, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Elfita? ¿Qué dices? ¿Habes visto algunos orbs blancos que se acercan? Están muy poderosos. Y yo sé... Vale, los tengo que coleccionar. Son muy poderosos. Cuanto más tengas, más poderoso. Te lo verás cuando pelees contra los protectores. Hay un tesoro escondido en la mazmorra. Debes de intentar encontrarlo antes de irte. Por ahí parece que esté el boss. Así que, hostia, me han picado, ¿eh? Han dicho que hay un tesoro y yo no he encontrado ningún tesoro. Eso del W, ¿qué es? No, pero eso está fuera del santuario. Vamos a ver por aquí qué hay. Uy, Central Alwar. Mira, por aquí se sale... Eso no me sirve de nada. Vale, por aquí se sale de la mazmorra. No hay que ir por aquí. Nos hemos dejado cositas, ¿no? A ver, si voy por aquí seguro que esté el boss, ¿no? Vamos a ver si puedo comprobarlo. Sí. Ahí está el boss. Y ahí hay otra llave con una forma de relámpago, de rayito. Y que protege un orbe azul. Vamos a ver... Tengo que deshacer mis pasos y buscar ese tesoro antes de entrar. Vamos. Ay, cabrón. Eso pasa por ir a saco. Hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? No hay que confiarse. Venga, vamos a ver... Ha sido más difícil bajar que subir, ¿eh? Ay, no me jodas. Hostia. No me dejan. No puedo. No puedo por aquí volver. Hijos de puta. Estoy encerrado. En serio. Estoy encerrado. Mierda. Nada, voy a tener que... Que probetear el boss yo solo. No sé. Aquí. Joder. No parece que haya ninguna salida. Ahí no llego saltando. Si salgo fuera de la mazmorra... Tampoco. No puedo salir fuera de la mazmorra. Porque... Uy. No me acordaba de eso. Bueno, tengo dos toques solo, ¿eh? Ay, no puedo salir a la mazmorra. Esta me dice que hay secretos. Mira, vale. Me cura eso también. Vale. Uf, cabrones. Pero bueno, eso es para volver más tarde. Porque tampoco llego saltando. A ver, dime que te abres. Vale, se abre. Bueno, tú. Primer boss. Uf, a ver. ¿Cómo te atreves a entrar en estas cámaras? ¿Por qué has venido a destruirnos? No tenemos nada contra ti. Debes de enseñar honor y respeto. Vale, deja de hablar. Te voy a reventar. Vale. Uf, es una araña. Vale. Ojo. ¿Y qué hago? ¿Cómo te hago daño? Uy, hija de puta. ¿Cómo quieres que te haga daño? ¿Vengo aquí? ¿Así? ¿Así? ¡Ah! Vale, sí. Hago aquí un bloque para que me proteja de este capullo. ¡Oh! Me ha instruido. ¡Lol! Hay que ver cómo se le puede hacer daño a eso. Mmm. ¿Y por qué soy más poderoso por tener cinco orbes de estas contra este bicho? No sé. A ver, tío. Vamos a crearle un bloque aquí. Vale. Le hago daño, pero... Claro. Vale. Tengo que esperar a que tire el fuego y luego... Y ahora tendría que venir aquí y pegarle un espazo. Vale. ¡Ojo! ¡Ojo! Me da, me da. No sé si me da tiempo a darle. Sí. Volvemos aquí. ¡Eh! ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Ey! Vale, vale, vale. ¡Me cambias de patrón! ¡No me cambies de patrón! ¡Que te reviento! ¡Uy! ¡Me ha dado, hijo de puta! Vale, vale. Una cosa. Es muy justo saltar. Puedo, pero es muy justo saltar esas dos bolas. Así que... Vamos a crear un... Un cubo de gelatina. Es que, bueno, de momento es la única vida que tengo. O sea, otra no puedo... Otro truco no tengo. Venga, va. Veme bien las arañitas. Ahora me dispara uno abajo y uno arriba. Y ahora... ¡Uy! Me tiene que haber agachado ahí. Vale. Vuelven las arañitas. Vale. Una abajo y una arriba. Y la salto y... ¡Uy! Le meto. Ahora creo que... Todavía no cambia el patrón, ¿verdad? Todavía no cambies el patrón. Vale, ahora sí que lo cambia, creo, el patrón. Así que vamos a... Vale. Perfecto. Ay, he saltado muy pronto. Esto es culpa mía, ¿eh? He saltado muy pronto. Me queda el último toque. No sé si me cambiará el patrón o qué. No. ¡Ey! Yo no quería hacer esto. ¡Lol! ¿Me estás contando? Corre, haz esto. Vale. ¡Coñe! ¡Ay! Vale. Primer boss. Primer amuleto. Muy bien, muy bien. ¿Me abren las puertas? Vamos a salvar aquí. Puñeta, ¿eh? De mamorra. Tiene que haber un objeto poderoso o algo por aquí. Verdad que sí que he encontrado un pasadizo secreto, pero no había nada. No había nada ahí abajo. No sé. Vamos a explorar un poquillo, ¿no? Llevamos 16 minutos de vídeo. Así que me da tiempo a mirar un poco a ver qué hay por aquí. Guau, ahí he llegado justo, ¿eh? Me la he jugado. Vale, vamos por aquí. Un esqueletito, amigo. A ver. Vale. ¡Epa! Por aquí debería poder bajar. Vale. Vamos a bajar por las escaleras, si puedo. Con precaución. No, por las escaleras no es. Voy a bajar por ahí. Por aquí. Vale. Hay que tener cuidado. A ver. Yo creo que llego de un salto, ¿eh? Vale. No me ha dado ni la llama, madre. Vale. Aquí. ¡Qué puñetas! A ver. Por aquí abajo no he estado yo, ¿eh? Mira, mira. Hay uno grande. ¡Uy! No sé si llego, ¿eh? Ah, mira. Sí, llegué. Se abre una puerta por ahí. Vale. Aquí ya he estado. No me hace falta venir. Para nada. Ah, pero hay que llegar a esa escalera. ¿Cómo cojones se llega a esa escalera, tío? A ver qué piense. Creo que no hay manera, porque con lo que salto yo... Es que ni con la plataforma... Si le ponía... Si le ponía... La única... Ese interruptor que hay allí... Le puse un cubo de estos... Y no... Era para activar la plataforma invisible, Isa. Pero no... No tengo yo... Salto para llegar allí. Eso no se puede abrir todavía. No, no se puede llegar. No sé. No se puede llegar. Nada. ¿Sale en el mapa? No sé. Debería salir, ¿no? A ver. No. Entonces... Vale. Hay que probar de... Moviéndose un poquito. Esperando a la... ¡Uah! A la plataforma. Ay, me había subido ya. ¡Uy, ah! Vamos allá. Bien. A ver qué hay por aquí. Esto es un... Camino sin salida. Ey, ¿y aquí dónde estaba... Aquí dónde estaba el que el... Pasadizo es el secreto, ¿verdad? ¿O no? No. Allá abajo hay algo, ¿eh? Aquí abajo tiene que haber algo. Ey, esa moneda. Joder. Interesante, ¿eh? Muy interesante. A ver, aquí quiero hacer un cubo. Mira. ¡Olé! Ay, Copper Coin, it looks really shiny. ¿Ya están? ¿Se puede salir de aquí por aquí? ¿O? A ver. No. Bueno, como todo web en plataformas así, tiene sus hidden objects, sus secretitos. Bueno, ya parece que ya lo hemos hecho. Ahora vamos a hacer... Vamos a intentar salir de esta morra. Con vida. Muy bien, ¿no? He encontrado el primer objeto secreto. Aunque me he dejado la... La bola esa grande, pero yo creo que no... Todavía no se puede... ¡Uy! Me han tirado abajo. Bueno, es igual. Yo creo que todavía no se puede... Coger, vaya. Quiero tener más habilidades o algo, porque creo que es imposible. Eh, cuidadito, no tardar. Vale. Uf, casi me lo encuentro de cara. Bueno, a ver cómo salimos de aquí. Aquí hay un save point. De ahí arriba no llego. Save point. Vale. Creo que por aquí, si sigo por aquí y llego abajo, se tiene que poder salir. Es que si no tengo que pegar toda la vuelta hasta llegar al boss para poder salir. Así que, ahora deberíamos ir al pueblo, a la ciudad. Había un puente que no podía cruzar. Pero ahora que tengo el... El cubo este mágico, pues... Se supone que sí. Bueno, saltitos, eh. Aquí habría algún... Algún orbe de esos o algo. Si no, no tiene sentido. Es por aquí. Ahí ha ido, no sé. Bueno. No, por ahí me queda un camino. Ojo. Vamos a ir corriendo, va. No nos dejemos nada. Corre, corre, corre. A ver qué es ese camino. Está recto. La verdad es que el mapa está bastante claro, eh. Es bastante esclarecedor. Uff. Mal, mal. Por aquí va mal. Hay que ir por arriba. Joder. Es que no podemos dejar nada, esta morra. Ah, vale, vale, un momento. Vale, a esa puerta ya he ido antes. Ahí estaba el símbolo del rayito y no podía pasar por ahí. Ahora me acabo de acordar. Yo creo que ya lo he explorado todo. Con esto, llegaré al otro lado. Así no tengo que subir arriba. Ahí, perfecto. Ah, por aquí puede ser que haya un pasadizo secreto. ¿Es posible? Vamos a probar. No, digo, lo mismo hay un pasadizo secreto para poder llegar allí, pero no. ¿Y yo para qué me subo aquí? Bueno. A ver... Recto. Con este save point... Forzaken Valley. Muy bien. Por aquí había ya... A ver... Por aquí ya había venido. Tenemos que llegar al pueblecito. Pero creo que no hay para salvar allí, ¿eh? Por mucho que ponga aquí un cubo, no llegaré allí arriba, ¿verdad? No. ¿Y en esta cueva que había? Uy, aquí no he mirado nada, ¿sí? ¡Hostia! Un orbe grande. ¡Gol! Y encima todo llego. ¿Hola? ¿Qué pasa? Ah, vale, que tengo que romperlo. ¡Hostia! Son dos pequeños, ¿vale? ¿Qué hay aquí en esta cascada? ¡Uy! ¡Una casa! ¡Lol! I'm Davis and I'm the biggest book for Aetherfall. I have many leather-bound books and my cave smell like Richard... ¡Ay! Un librero. Yo, a vecino de The Only Book Collector. Vale, el único collector de libros. Hay solo un libro que no he leído. Sabe dónde está, pero está muy ocupado para ir a buscarlo. Voy a tener que ir yo a buscarlo. Está clarísimo. Sí, hombre, sí. Yo te lo traigo. Vale. No me dice nada más. No sé si me da misión. Ítems. Others... Others... No. Bueno, pues ya está. Ya te conozco. ¿Quieres que te busque un libro? Cuando encuentre un libro ya vendré a verte. ¿Se ha marcado o no? No se ha marcado como casa del librero ni nada. Pero bueno. De esto hay que acordarse. No, no llego ahí. Estoy todo el rato mirándome si puedo encontrar caminos nuevos, pero no. Tiene que ser por aquí por el pueblo. ¿Puedo saltarlo, eh? ¡Uy! Sí. Mira la cascada de dónde viene. ¿Eh? Qué raro. Me sale esto como si no hubiese pasado por aquí, ¿no? Como si os estuviera descubriendo cuando yo todo esto ya... No sé. Yo todo esto ya lo he hecho. Ah, claro. Pero no tenía el mapa y no lo había marcado. Bueno. Uy, uy, uy. ¿Dónde vas? Flipado. ¡Yepa! Pedazo de salto. Sí, señor. Por aquí abajo... Anda. Mira, por aquí tenemos el... Anda. Aquí sí que podemos guardar y estamos al lado del pueblo. Eso. Sube por ahí arriba. Perfecto. Pues ya está. Aquí lo vamos a dejar. Ya hemos hecho el primer boss. Hemos descubierto más... Más cositas de este juego. Y nada, espero que os esté gustando la serie y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.